hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy videazo tenemos en hell case así un poco un video si todavía no empezaste a grabar bueno hay una característica nueva que puedes comprar cajas con descuentos la verdad está muy buena vamos a aprovecharla el día de hoy así que bueno ya son los últimos vídeos que haré de la página ok si quieren que haga más vídeos de hell case tienen el link en la descripción por si quieren depositar tienen un 10% de bonos si no me equivoco y todos los usuarios tienen 40 centavos de la gratis para probar la página voy a hacer este vídeo y si no me equivoco uno más o este es el último o sea que si posta quieren que siga si uno en hell case reviende los depósitos y podemos llegar a volver con un sorteo piola para depositantes así que nada si no quieres entrar en el link vas a promoción de arriba a la derecha poniendo el código asylum mayúscula minúscula da igual aplicar y listo 10% de bonos 40 centavos de gratis hay un montón de métodos de pago lo digo siempre tienen la opción que quieran eligen el país que quieran mi nueva recomendación no obstar con cripto porque le da un 6% de bonos extra ok si puedo si están 100 dólares por ejemplo le va a dar 100 dólares 10 gratis por mi 10% de bonos por el código asylum 6 gratis y 500 guardas o sea que está realmente bien así que bueno no es un nuevo evento esto no pues el evento es el de control strike 2 pero es una nueva adquisición de la página para decir decirlo exclusiva honor paz quedan 20 salidas para finalizar este evento se puede decir que dan y como quieran nosotros somos este personaje hermoso bien que es esto bueno prepárate para obtener regalos e inclusivamente cajas ítem etcétera lo que hacemos nosotros son comprar packs bien por ejemplo vamos a comprar más barato para comenzar que sale 5 dólares con 80 como vamos a pagar y den que es este que sale 5 dólares con 80 no sé dónde situar su interna para no tapar nada y tal vez fuitar su interna no sé ni hablar lo pagamos 580 y el pan nos incluye todas estas cajas y algunos pasos incluyen skins otras incluso en saldo en la página no sale 580 acá dice lo que nos ahorramos por comprar el pacto junto lo pagamos 580 y nos dan en un valor total de 6 30 si no estoy equivocando si sumamos todas así que vamos a comprarlo voy para quiero la animación ahora si me voy un poquito cambiado es que tuve que agarrar tanto en la página esta apertura sale 580 nos ahorramos 50 centavos o sea que sería un total de 6 30 así que vamos a comprarla y me dan todas estas cositas vamos a nuestro perfil y no sé cómo funcionará si nos las abrirá todas de una si tendremos falonas por una y la tenemos gratis la verdad no sé cómo funciona vamos a case y acá hacemos us apretamos us y tenemos las aperturas gratis no si de una bien me gusta en este por ejemplo en este caso vamos a ver cuánto sacamos el total en estar comprado este pack por ejemplo la primera me da 0.12 de una caja vale 2 o sea que no está bien ahora esta a ver mil speck es un poquito más costosa esta es más barata digo me da una magnesium de cuánto de 11 centavitos y así son como funcionan estas cajas la verdad que no quiero abrir esta pues son bastantes económicas y tardan mucho apertura por apertura pero vamos a comprar los packs más costosos bien este ya lo compramos lo puedo volver a comprar si no me equivoco o si o sea que si te gusta mucho un pack puedes volver a comprar voy a comprar el más caro el de 258 voy a comprar este king of gold compramos un pack por 258 cuando realmente cuesta más de 280 bien así que bueno no está nada mal lo compramos ya por si nos da una web y eso está muy bueno lo que decía en la parte anterior que algunos te dan saldo te dan skins de una y bueno por 258 tenemos asegurada una web vamos a abrir las cajas vamos a abrir la primera eternal cajita de las gratis que compramos del pack en una serie de print stream que creo que es la mejorcita esta no si no me equivoco depende del estado a ver 57 dólares quiero ver si era la más común ok si era una de las más comunes lástima el estado también porque si no hubiese estado bastante bien pero bueno tampoco es que está mal right tiger pues también a gato los de 650 200 110 me van a frenar en la bulldozer que vale un poquito más hasta mi glow destruida o sea la que más probable era y me la da 32 dólares vamos a la que yo y estaba ya veintipico si no mal recuerdo así que bueno vamos a abrir la rápida click to stop no unas aires de mierda vamos con la green cajas sueños ojo acá también hay todos todos los más interesantes y me da una masterpiece bueno esta creo que está bien porque teníamos 81 por ciento de silla later con eso estaba en la hotbox y luego una masterpiece de 90 dólares y vamos a la última case premium todos los también 500 400 300 300 250 frana fue un sector frana esta vale vale está 254 dólares en una cajita de 37 ok sacó un 0 más 5 por ciento y encima de las mejor citas nice ok gastamos 258 si no me equivoco en el pack este y conseguimos 470 dólares así que nada gente si quieren que siga trayendo videos de Hellcase like suscriban al canal déjanos un comentario te postan del link en la descripción si no no puede haber más videos de Hellcase así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo en el próximo vídeo